Analicemos el flujo de trabajo entre InfraWord y Revit, sobre todo en temas de puentes y túneles. Soy Simón Noyola. Vamos a hacer un flujo directo. Voy a irme hacia el proyecto dentro de InfraWord. Una vez que estamos dentro de InfraWord, tocamos nuestro proyecto. Botón derecho, vamos a agregar una estructura de un puente. Indicamos la estación inicial y la estación final. Dentro de la parte de la derecha, contamos con el reglamento AASHTO 2011. Estamos seleccionando o tiene seleccionado una assembly. Voy a aceptar el que trae por default. Listo. Damos un clic y con esto ya tengo resuelto esta situación de nuestro puente. Dentro del mismo proyecto, aquí tenemos otro concepto de este lado. Tocamos el proyecto nuevamente, botón derecho, agregamos una estructura. Vamos a colocar un túnel. Indicamos que el portal del túnel empiece en esta zona. Y salgamos en esta área. Doble clic o un clic. Está resolviendo el tema del túnel en este espacio. Tocamos nuestro elemento. Tocamos nuestro elemento. Ustedes pueden cambiar la forma del assembly. Esta forma del assembly, tengo rectangular. Vamos a cambiarlo por una parte redonda o también únicamente redondear los temas de las esquinas. Si este elemento no está cumpliendo, toquen el trazo, botón derecho. Vamos a visualizar el perfil. Dentro del perfil vamos a desplazar nuestro PI. Y nos estoy desplazando directamente. Vamos a visualizar el comportamiento de la zona del túnel dentro de este espacio. Ok. Bien. Voy a llevarme el puente hacia Revit. Tocamos la losa del puente. Botón derecho. Publicamos la estructura civil creando un archivo nuevo. Indicamos el directorio donde se va a guardar la información. Estamos trabajando sobre este directorio. Voy a colocarle el proyecto civil bridge. Listo. Guardamos nuestro archivo. Generamos la creación del proyecto de InfraWorks. Ahora me cambio hacia Revit. Dentro de Revit, ustedes tienen aquí en la interfaz. Generamos un proyecto nuevo. Utilizando el template de estructuras métrico. Aceptamos. Guardamos nuestro proyecto. Voy a guardar el proyecto dentro de esta área. Proyecto civil bridge. Voy a colocarle aquí túnel. Guardamos el archivo. En ese momento ya tengo el escenario preparado. Me cambio hacia InfraWorks. Está terminando de enlazar los componentes. En este caso, en InfraWorks, utilizó Inventor para los componentes paramétricos. Me cambio nuevamente hacia Revit. Me voy hacia Add-ins. Buscamos Import Civil Structure. Localizamos nuestro proyecto. Los tengo de este lado. Está cargando todos los elementos. Las familias están generando los parámetros compartidos. Esos parámetros o estas familias serían familias genéricas. Vamos a observar la planta. Y en un momento más vamos a cambiarnos de punto de vista. Se trajo también la ubicación o el sistema de coordenadas. Está cayendo en zona. Si de aquí se lo que quiero mandar también a Civil 3D, es posible. Simplemente exportamos a un DWG. Voy a cambiarme hacia un ambiente tridimensional. Cambiamos la visibilidad a nuestros componentes. Vamos a navegar y revisar qué fue lo que se trajo dentro de esta operación. Tenemos los apoyos, las vigas, la losa. Ya más adelante se puede colocar los barandales a este puente. Inclusive, armar el tema estructural. Es un flujo, hablando del puente. Ahora, ¿qué sucede con el túnel? Voy a cambiarme hacia Infraworks. Buscamos la zona del túnel. Tocamos también la estructura. Botón derecho. Publicamos la estructura. Genere un archivo nuevo. Voy a generar aquí el nombre. El nombre lo voy a dejar tal cual como lo está presentando. Buscamos el directorio. Y salvamos nuestro archivo. Una vez que termino de hacer esta operación, me dirijo hacia Revit. Dentro de Revit, vamos a localizar el mismo concepto Add-ins. Import Civil Structure. Aquí tengo otra vez el archivo IMX. Abrimos el componente. Está cargando de nuevo la estructura. Y debe de corresponder, como comentamos, al mismo sistema de coordenadas dentro del proyecto en Revit. Está armando nuevamente los componentes de Inventor dentro de Revit. Y así ustedes observan la parte estructural de nuestro proyecto. Espero que este flujo sea de ayuda. Mi nombre es Simón Noyola. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.